Patética Aquí estamos otra vez Para seguir grabando el video de Resident Evil Vamos a ver, creo que tendríamos que ir a matar a Spadry Así que vamos Gracias de caca ¡Arturro! ¡Chacha! Ahora sí ¡Uy! ¡Qué tonta soy! Estoy diciendo... ¡Carganta! ¡Portino, eh! ¡Acusate, pero vos! Venga, a ver ¿Qué llevaba yo por aquí? ¡No! ¡Mierda! Venga, vamos ¿Qué es esto? ¡Qué bonito! ¡Uy! Así voy a poner yo mi casa ¡Divina! A ver ¡No, no, no! ¡Estoy mirando! Ya sé que por aquí no es ¡No, no, no! ¡Por ahí no! Bueno, no sé Es que yo no sé por dónde es Espérate ¡Uy, uy, uy! ¡Hay una puerta abierta! Mira, hay otro cadáver del puerto ¿No se la abre? Sí, pero tú la abres como tú quieres ¡Hombre! ¿Qué? Pero focará la cara ¡Oh! Si no tiene No me deja apuntar Joder No Hombre, ¿qué quieres? Hacerle... Hacerle zooms Hacerle zooms Aquí o más nada Yo decía que le cerramos la puerta Pues aquí ¡No! Eso da igual Sí, como en el otro, ¿no? Y me quedo encerrado con el bicho ¿Por qué no rompes ese cristal? ¿Qué cristal? No sé, eso O eso no es cristal Ah, no, no No, eso no No, no, no Mira, esto no se rompe, hija Esos son los... Donde salen los bichos, son negros ¡Bueno! ¡Uh! ¡Toma! Saca de poseo Creo que me tengo... ¡Ay, ay, 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 ay! Me está dando miedo Me está dando miedo Me está dando miedo Ya está detrás de mí, seguro ¿Ves? ¿Cómo no? ¡Ya! ¡Ya! ¡Muere! 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 ¡No te mueres! Oye, haciendo lo contrario a lo que digo ¡Muere! 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 ¡No, no me mates! ¡Por favor! ¡No me mates! ¡No! ¡No me mates! ¡Que ya llevo las balas! ¡Que ya llevo las balas! ¡Que ya llevo las balas! ¡Que la llevo! Voy a ir corriendo y voy a coger la motosierra en cuanto abra ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Valiente! ¡Valiente! ¡Dámela, dámela! ¡Qué raro! Voy con la vida anormada ¡Dámela, dámela! ¡Dámela, meli! ¡Te has pasado por eso otra vez! ¡Te he pasado! ¡Dámela, dámela! ¡Dámela, dámela! ¡Dámela, dámela! ¡Aquí! Encima se me apaga la maquinucha esta de mierda. ¡Mira! ¡Ha roto la Elsa! ¡La he roto! ¿Ahora qué? Tienes que seguir, tienes que seguir. Tienes que seguir, mire mire, esta es la última fase ya. Uy, que me traigo. Hombre, yo creo que sí. Me voy. Ahí está, ¿estará ahí la medicina? ¡Muere! ¡Muérete! ¡Muere! 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 ¡Te vas a morir! ¡No te vas a morir! ¡Muere! 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 ¡No! ¡No! ¡Muere! 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 Por favor, observe cada esquina Vale, vamos a ver Que es súper importante Muy importante Pero si estoy... No, es otro, no No, yo he entrado por aquí A ver, sube por ahí ¿Seguro? Sí Y no te va a dar ti otra cosa Ah, bueno, no, no La cabeza de perro Ah, pues entonces ya está, directo para la cabeza Pero tienes la cabeza Sí, huyamos Vámonos Corre usted Me voy corriendo Vámonos Me voy corriendo ¿Era para atrás? ¿Dónde estaba la puerta esa por la que se salía? Ah, a la salida Aquí, a la izquierda A la derecha Ah, mira, ya rompe esto Hierba Muy bien de escopeta Pues es importante Ah, mira Es que... Es que no la abriste al final A ver, si lo único que voy a hacer es tomarme la hierba No 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 Esto Lo combino Con La hierba Y ya está ¡Ya tienes un hueco! Y me llevó las balas Ay, estupendo Challenge Huyamos Vamos a morir Total Total Damage a morir Voy a grabar ahora mismo No voy a hacer que se joda la partida Eh, eh ¿Qué? ¡Oh! ¡Buerra, buerra, buerra! ¡Buerra, buerra, buerra! ¡Qué esto se desviendo! ¡Joder! ¡Que susto una vez me ir a otra! ¡Buerra la partida! ¿Te contestaste a participar? No A ver, espérate Porque yo ahora tengo que hacer aquí Esto, lo dejo Y me llevo la cabeza de perro Meli, eres muy tonta Llevo cada un hueco vacío Pero bueno, no importa Ya está Mira 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 a la vieja ¿Y mañana? ¿No entiendes? No, mañana sí Mañana No me deja pegarle ¡Hola! Aquí En mi casa Por la de 17 ¡Hola! Madre mía La ya ya Me quiero morir Trabajo peligroso Ah, ya cortas, camino Ahí te da otra vez al salón Pues si es que la puerta del perro está aquí Ya está Bueno, eso ¡Bien! ¡Vamos para afuera! ¡Toma! ¡Toma ya! ¿Ahora qué? Pues yo no sé qué es peor ¿Podemos dejar el vídeo ya? ¿A cómo te empezar? Venga, venga Tú puedes Oh my God Ah, esto es muy peligroso ¡Vaya hombre! Porque Bueno, recorre cada esquinita Pues eso voy a periforrear Ya Sí A periforrear lo voy por aquí Lo que pasa es que no tiene mucho hueco No La verdad es que no Bueno, yo me lo puedo coger y como eso no es importante Bueno, sí es importante, pero... ¡Ehhh! Es naturalmente ¡Eh, baja! ¡Muñeco! No ¿Esto te lo puedo usar? No, eso no A ver Escucha, escucha, escucha Baje, baje No, no No, bajo ¿Me ha dicho que baje? No, pero... Pues yo bajo Por la parte baja de... De las jabas Una ganzúa ¡Olé! Ahí pasa Mira una moneda y todo La moneda es que es inconstante Aquí no hay nada Hola No Ahí está Ya la Meli con todo duda de algo Ya el cuchillito Hombre No, no, no Sí Bueno 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 Oh Con lo vasto que es el tío Yo lo veo muerto He pinchado en un clavo ¡Ay, Dios mío! Kit de reparación Kit de reparación ¡Hala! Si se te rompe algo Puede reparar Pues me dejo la ganzúa Voy a dejar la ganzúa Claro Hombre, no sé No sé si será Eso Pero un kit de reparación Algo tiene que lo valer Porque... Un repair Es para reparar un arma ¡Ande! Sí Eso es para un lanzallamas Que está roto ¡Ah! Lo digo yo Oye ¿Por qué no vas a la caravana Esa que está todo el rato Y en medio del patio? Yo no hago nada más Que mirarla Estoy peliforreando por aquí Déjame Creo que termina De mirar lo que hay por aquí Y vamos Y no quiero ir Porque antes la vieja Estaba pasándose O sea, la margarita Estaba pasándose por aquí Pero es que esa caravana Tiene pinta de... Ay, pero... De ser una caravana Anda, pedo, químico Joder, macho Pues ya no puedo ¡Eh, eh, eh! ¡La escalera! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Se ha movido algo! ¡Ande! ¡¿En la escalerilla?! ¿Esa que escalerilla? ¡¿De la caravana?! Aquí ¡Chacha! ¡No veía! A mí no me asustan De esa manera ¡Tapulla! La escalera Y yo ¿Dónde? Por aquí Si no hay más Mirando Estoy poniendo por el techo ¡Entre, entre, entre! ¡Entre, entre! ¡Ala! ¡Que es un sitio seguro! Eh... La llave de escorpión Bueno ¿Una pistola? ¿Qué pasa? ¿Una pistola? Sí, pero ¿Pistola rota? ¿Pistola rota? ¡Mmm! Pues, o sea Esto se supone Que la pistola rota Es para... ¡Para reparar con el equipo De reparación! ¡Oh, yeah! ¡Tienes dos pistolas! ¿Son iguales? No Una pistola Una pistola relativamente potente Está en malas condiciones Pero aún funciona Pues no Porque la he arreglado Chava, que no te enteras Así que la pistola... Así que la pistola debe de estar de PM ¿Qué es esto que es? Esto me parece a mí que es como medio puzzle, ¿no? Hay bueno... Tres... Esteroides Incrementan tu salud máxima ¿Y la otra jaula? ¿Más? Estabilizado Aumenta la velocidad de recarga ¿Hay más? Un frigorífico Oh... Inquietante Eh, eh, eh ¿Hay alguno frigorífico? Ah, no Una puerta al cierre Me siento cada vez más extraña Pronto me convertiré en lo mismo que mi mamá Que mamá y papá Es todo culpa de ella ¿Debería escaparme? No, no puedo Si se dieran cuenta Me mataría Esa mujer que vino con ella Mía Seguro que sabe algo Si tuviera el suero Podría curarme yo misma Tengo que seguir investigando Investigation Anda Hasta la misma foto que había adentro Mira, la familia El padre ahí Es demasiado tarde para ellos Hola Eh, eh A ver, aquí hay otra cosa Mucho retroceso Mucha potencia Una pistola nueva Quiero esto ¡Ah! ¡Necesito monedas! ¡Es para salir las moneditas! ¿Cuántas llevo? Llevaba cinco Y la que ha cogido seis ¿No? ¡Uh! ¡Por favor! A lo mejor este son ¡Oh my God! ¡Ay, qué bonito! A mí me viene Eso es too much Too much information Ah, no Tiene siete Con la que tienen Ahí Ah, pues cógela Ah, pero me faltaría una No, me faltarían dos Para cogerme este ¿Pero no te vale mejor Lo del estabilizado? Pues no lo sé O de la salud máxima Que así si te dan golpes Pues sí ¿Este qué hacía? Increíble tu salud máxima Ah, pues vale Pues me cojo esta Que son tres monedas Hombre, habrá más monedas Por el repartir Digo yo Hombre, se supone Cógete Ah Ahora deja las que te sobren Sí, sí Muchacho Me cago en la hostia Vete para allá Vuelve para acá Vuelve para acá Venga, vamos otra vez Había muy en la mesa Ahora, ahora lo miro Vamos a ver Pero esto es Para usarlo ahora mismo El efecto es permanente Sí Ah, vale Entonces Dale No sé No sé si tendría que haber Ah, vale No sé si tendría que haber Grabado antes Por si acaso Ahí, ahí Ah, voy para guardar Pero voy Lo he visto todo ya Por aquí ¿El teléfono? ¿No puede llamar a nadie? O sea, sí voy a verlo Porque quiero ver primero Todo lo que hay ¿Y la tele? No llevo vídeo Ah O sea que me había encontrado Otra cinta Sí Lo veo venir Voy a grabar Me dejo la llave del escorpión Por si acaso Déjatela Porque eso es para cortar También caso Bueno, es que la llave del escorpión Lo he ayudado Una vez que ha abierto las puertas Yo creo que se quedan llaves Está abiertas No hace falta que me lleves Ya, bueno Lo voy a dejar Lo que pasa es que yo quiero Por teléfono La última vez que la te concedí Fue por teléfono No puedes llamarla tú ¿Aló? ¿Soy? ¿Soy? Si seguro que ahora Hago como que me voy Y me va a llamar ¿Te imaginas? ¡Oh, tía! Madre mía Siempre va a hacer lo mismo La tía esta No es tanto, ¿sí? ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a aislarme a salir? ¿Vas a salir? Sí, sí Estoy con la unidad Mi familia y yo Estamos con tantas Me he dado cuenta ¿Hay algún tipo de cura? ¿El suero es la clave? Debería llenar el recorso del cuerpo Solo no estás lanzado a los amados Bien, bien ¿Dónde está? Si supiera Ya me había dañado Qué poco inteligente era eso Junto al agua, Meli Lo que a ti te gusta Bueno Espero que pueda ir con mi madre Qué emoción Si es que si ya se me dice eso Entonces ya sí que es verdad Que me quiero ir a mi casa A ver Aquí no hay nada ¿Qué? ¡Mira un botel! Suplementa No, yo me lo cojo Lo uso me vale Y le doy campo A ver Vamos a ver Ubíquese ¿Qué es esto? No, parece que necesitas dos tarjetas ¿Ves? Sí Porque es color azul y rojo Dos tarjetas Dos llaves Algo Pues yo diría que tarjetas Es que parece como una cosa esa Para meter tarjetas Bueno, yo cuando lo he visto Me he empezado a pegar una bomba Coño A ver ¿Será por aquí? Pues me pasa que no Pues he subido despacio Por si acaso A lo mejor tienes que colarte Por algún lado Las talones de madera Esas que están ahí al lado No se pueden romper No La tier cuchillo La tier cuchillo Soy Meli cuchillo Yo aquí cogiendo Me lo doy Y luego lo voy a quitar Ah, mira Qué camino Estás camino por aquí Yo pegándole cuchillazo A la Vale O sea, ve despacio Disfruta el viaje Disfruta el viaje No Esta es Ah, es lo del agua Esta es la casa Mira, mira Eso es agua Me voy Adiós Tira la muñeca Me voy Tira la muñeca No, 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 no ¿Qué no? Ay, ay Cristina Está en mi sed Está en mi sed Eso no pasa nada Pobrecitos Pobrecitos Qué emoción ¿Qué? Ve 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 Pues nada Yo estaré por aquí así 8 de febrero de 1802 ¿Eh? ¡Wow! Esto es personal ¡Ah! Me cago en ti ¡Voy a tu susto! ¿Dónde está el incesto? Pues eso es un bicho Ha estado a punto de darle un infarto La vieja está dando vueltas por aquí como en el vídeo ¿Ahora qué hago? Vete por otro lado ¿Eso qué? Un tipo de plano para construir Oh Un lanzallamas Un lanzallamas Es lo que he visto con la megua O sea, con mía Con mine ¿Para no te acuerdas ya dónde está? Pues sí Pues no Por aquí, por algún sitio Es que como no sé si yo con mía entré por aquí o por el otro lado Uy, uy Estoy viendo algo gordito por allí Sí Sí, y eso se mueve Combustible sólido pone A lo mejor para el lanzallamas Porque ahora mismo tú no tienes nada para usar eso Y ahora Y te has puesto el plano Un lanzallamas pues Blanco y embotido Pues me tiraron las pólvoras Y me lo voy Me cago en Yo me lo voy a ir Y lo mejor de todo es caray y yo ¿Ale me suena algo? Sí Claro Esta cosa infunda Oye, oye, oye Se está parando Se está parando Se está parando Yo me iría por el otro lado Yo por ahí no pasaría El lanzallamas yo creo que lo voy a tener que usar para el río ¿Verdad? Para que más lo han ido Sí Vaya hombre Yo aquí más emociona pinchándole Pues me voy por aquí Vale ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Sí Está arriba Ella está arriba No suba Pues si me dices que no suba Pues yo que subo Cuidado, cuidado Que se escucha Corre, corre Que se escucha Ay, mojito Ahí hay una Va a tener que estar escapando los bichos Eso O sea, yo esto 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 no lo hemos hecho antes Comía Comía Claro hija Pero no hay otra puerta Ya, si es por De hecho es por esa puerta Combustible Pero es para ver lo que hay aquí Porque como con mía no Vamos Ay, qué bonita Ay, qué, 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 qué ¿Le puedo dar, eh? ¡No, no! Me estás cortando la araña ¡No! Así que más soca Sin el alzor yema no me la puedo hacer nada Me cago en la hostia Qué asco me da La vida Mapa Ya ves tú Para lo que usar mapa Lo miro y no sé ni para qué Anda Tendrán que buscar eso Eso de la esa Sí, o sea, es la araña que puso ahí Ay, no me jodas Con la mía ¿No vale mi sombra? ¡No! ¡Qué bonito! ¿Qué pasa es que? ¡Qué bonito! ¿Sabes qué? Pero está abierta Ahí, ahí, ahí donde había Mira, se lanzó la llama esta aquí No, estaba aquí No, no Una miaja Con mí ya lo he visto yo que estaba aquí tirado No, ahí no No, sí, aquí sí Aquí tirado Ah, pues a lo mejor con ella es diferente, claro Anda, míralo Mango de la... El mango, no el lance de lleno No, es que te me vas a dejar de... ¿Ahora qué? ¿Qué dejo yo para cogerme eso? O lo hago con el citadero, ¿eh? Toma el suplemento Pues es para combinarlo No sé con qué se tiene que combinar No, te lo puedes tomar, ¿eh? No, me pone que es para combinarlo Digo, ¿qué lo vas a combinar, eh? Pastillas que operan en el sistema nervioso No pueden consumirse Se usan para fabricar distintos objetos Pues te vas a la mierda Esto es más importante Tengo un lance de llamas No, tengo un mango Bueno, pero vas a tener un... ¡Un mango! Ah, la otra vez no estaba esto ¡Uf! Uy, para caerte ahora, Meli Me puedo tirar, ¿eh? ¡Ay, no! Te da un pánico Me está entrando un sudor así por... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Eso es una mochila? ¿Una mochila? ¡Oh! ¡Qué máquina! Deja ya de sacar trofeos Mira, un equipo Ah, vale Este es un descanso Ah, ya lo puedo llevar más cosas ¡Oh! A ver, pero el mango lo utilizaré ya No Yo creo que no Porque necesita esto completo Bueno, esto lo voy a dejar Por si, por favor Bueno, lo voy a guardar aquí Claro, ¿sabes dónde está? Guarde usted Por si acaso ¿Sí? Yo guardaría Sí, la verdad Pero... 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 Vas a tener que seguir esperando Pero si no hay más nada Escúchame, ¿por dónde estás metido antes? Que los bichos están atacados A ver, a ver, darte las vueltas Ahí, mira, a ver ¡Uy, chupete! ¿Dónde va? Ahí antes había una... Para acá ¿Qué? Ah, pues no Es un candelablo Una bela No, es que había parecido una X Au Claro, pasará la puerta Claro, Ana, claro Claro Se ha encendido la bombilla Algo por aquí No Esta casa es enorme Esto es una mierda Me encanta ese cuadro Mira, mira No, no, no Ese Ese Y lo llamo Mujer embolsada Luego te hacemos uno así Por tu casa ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa! ¡Eh! Y de cómo hacer que eso reviento ¡Ordes! ¡Viento! ¡Mira! ¡Mira cómo me esquivan! ¡Chacho! 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 ¿Por qué no se mueren? ¿Por qué tienes que matar? Hay que poner una canción También Y de por qué tienes que matarlo Porque se supone que estoy intentando hacer Hasta que no estén cerca, cerca Vale, venga ¿A qué te surro hace? Todo ya ¿Oye? ¿Y tú por qué me das? Porque estabas Ahí hay una puerta allí Yo no digo nada Pero es que cuando se oye como la vieja Ah, tú pues Así es de verdad Es verdad Mira, yo me voy cogiendo las cosas Y luego las voy tirando ¡Me escuajen! Escúchame Ahí hay otra bola de bicho O sea, por aquí no tengo que pasar Vale, pues voy para acá No, no Ahí hay algo Anda, mira, sí Psicoestimulante Venga, gusanos Seguro Una ganzúa Nos han dejado por mentiros Ahora tendrá que ir para la derecha Es que Mira, mira, mira Ah, no, no está De acá Ahora me doy la vuelta Y viene una tribu de mosquitos Detrás de mí Nena, ¿tú eres grande? Dios mío Dios, qué piezo mosca Mira, la otra parte Del lanzallamas ¡Hola! Si lo hubiera llevado Madre mía Bueno, lo único que tengo que hacer Es volver ahí Hay un bicho por alrededor O algo No para desoírse ¿Desoírse? Desoírse Ah, entonces podrás quemar esto Y seguir para adelante O algo Adiós Hola, hola Hola, hola Caminemos con los otros Wow, wow, wow Y tenemos un estupendo emparelado de atún ¡Oh, sí! A ver, esto lo puedo cambiar No lo puedo mover De sitio Ah, vale, mover Me lo cambio por la pistola Sí, sí, sí Ahí me llevo la otra Que se vaya más potente A ver, sácalo Mira, a ver Si el armatote Toma Pero no lo amargaste Espérate que no lo debo usar, Tabi ¡Eh, espérate! Espérate Espérate Ah, las pastillas Claro Amiga Pero tendrás seguramente que mezclarlas Y yo a lo mejor tendrás que tener fluido No, pólvora a lo mejor Algo de eso Bueno, yo me lo llevo por si acaso Toma ya Un monogeto inflamable que arde con virulencia al incendiarse No puede usarse tal cual ¿Ves? Hay que mezclar Pues aquí te quedas No, pero llévatelo ¡Venga! Y lo que encuentres para mezclar ¿Y por qué no grabas? Así ya te vas Porque he guardado justo antes de salir A ver Ana, no estás atenta Yo es que soy de las que guardo cada vez que puedo Venga, vamos Los animales Los sueños Jugan Jugan Yo ahí no los mataba con ellos Porque Con las arañas, sí Porque hay algo en el armario ahí jugoso Le doy Pero que se me quedan los pichitos, eh Esto Pero te acerques más Que te van a picar Ay, hay más abajo ¿No la ves? Ahora, ¿cómo te has puesto el brazo? Ahí, ahí Ípale a eso, ípale a eso Ya está ¿Ya? Creo que sí Pero tiene toda la pinza de que vuelve Como pueda volver a prenderse o algo Ah, no ¿Al agua? Ahí, ahí, ahí Ah, vale No puedo Vete por el otro lado Donde te han picado los otros pichos Al principio No, no Es que para evadar Tienes que buscar el nido Ah, sí Estás aquí, nido Y por ahí Un hueco Y por ahí un hueco para entrar O sea, no malgaste en la Mira, no lo malgastado Lo he explotado Escúchame, pero Ven para atrás Sí, pues si he estado aquí antes Ah, vale Sí, sí, sí No te han dejado pasar Sí, sí, sí Tienes jadero A ver Mira, tomo una llavecilla de taxi Es que Eso te iba a decir Ponte la pistola Es que tú tienes muy mala pinta Tú Déjame Déjame Eso paro de la vista Quiero respuestas Si no he dejado las pastillas Papá ¿Te importa que a quien me lleve a mamaraca? No te quedes ahí ¡Alto! ¡Vete allá allá! Ese es Lucas Vamos a poner aquí la foto, ¿no? Combinar con Mira, moción para lanzagranadas Pero Pero Este Ah, pero este también vale Por lanzagranadas Anda, que yo también Ah, o sea que vas a tener también lanzagranadas Que no Se ponía lanzallamas Es que me he equivocado Era todo muy bonito Ya lo sé Demasiado bonito Y encima te me creen Y encima todo No tiene espacio para nada Pues mira, si tengo Las toatas de la araña Bueno, ahora ya volvemos a hacer esto, ¿no? Porque se ha llevado a mí Ok Si ha pasado ocho veces por aquí Ah, mira Un muñequito Y el pinchito Que te pincha Que te pincha Voy Voy Adiós Lo sabía ¡No! O sea que no me va a dejar pasar, ¿verdad? Voy a tener que ir por el otro lado Pero ¿ustedes saben de ahí? Pero si es que no se movía el tío Lo reviento Sí Y acá ¡No! Me cago en la pú Que me he equivocado Eso me falta que me vaya a tomar potente Seguro Ah, no Eso tomó lo normal Vale, ahora te va a tocar ahí Por ahí Por ahí Vieja loca Vieja loca Vale, vale No, 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 no No, 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 no Ah Pero ¿por qué vas a rachar? Porque está el mismo cuadro En todas las putas habitaciones Ya estamos ¿Dónde está? ¿Es esto? Ahora dalo la X Muy bien ¡Qué rápido es! No, no, no 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 No Fue aquí Fue en esto Lo mismo que dije Ay, qué pollo ¡Eh! ¡Ay, qué arco! ¡Denito! ¡Ay, qué arco! ¿Son cien pies? Son cien pies Y eso pide ¡Ah! ¡Qué delicia! ¡Qué esto venenoso! ¡Ay, qué le estás cayendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué agobio me está hablando! ¡Me estoy agobiando! Mira que cosa más estrecha Y que uno de cien pies ¿Y ahora qué? Pues por aquí Voy Voy Me pasa bocas de sufrimiento ¿Eh? Vale ¿Y ahora va a estar las diez ahí? Mmm A ver No, no tienes palanca No, sí Luego estoy mirando a ver si esta pocasidad llevaba una No, sí, sí, sí Ahí es por donde escapaste con Mía Sí Y hay unas escaleras que no estaban ¿Y hay que esas escaleras que voy a dar? Y no vas a poder abrirla con necesitas la llave de cuervo ¡Oh, sí! Zoe Zoe Has intentado colarte en la segunda planta otra vez, ¿verdad? ¿Te creías que no me iba a dar cuenta? Incluso después de lo que le ha pasado a Evelyn Tú sigues con lo de ese medicamento extraño ¿Y qué pretendes hacer con mi altar? Más te vale no poner tus manos asquerosas en él Nadie toca mi altar sagrado ¡Oh! ¿Te crees que tu padre y yo somos idiotas? Niña tan mimada patética Patética Ojalá no hubieras nacido Además de ser tan patética Sigues menospreciando a tus padres Y encima intentas escapar de tu hogar Después de todo lo que hemos hecho por ti Patética, patética Patética, patética, patética ¿Cómo te pille? Tocándome el tal ¿Al tal? ¿Al tal? ¿Al tal? Te voy a arrancar el colazón Para servir lo asado en la cazuela ¡Patética! Se escucha Patética 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 Ya sabes lo que tienes que poner Antes de empezar el vídeo El último patética Esto no lo puedo llevar Escúchame aquí tapando la cabeza a esta mujer Oye, un inciso La ceña es por la cabeza Sí Pero, pero no puedo tomar para ti Por tu zona Vale, por tu zona es obligare Menos mal que tengo aquí Siete litros de agua Me meteré por el hueco Porque no hay otro remedio Patética ¡Aquí es un poco de cabeza! Es que sonrías demasiado Es que escucha A partir de ahora voy a poner más énfasis cuando lea Me parece bien Madre mía que me voy a tragarse Pero si es una chispa de pastilla Tírale Aquí están Traficando Mira la manivela Y no llevo hueco Pues nada Tiro la bala de pistola Ahora sí Tengo hueco Ya, ya no puedo seguir Más para la Así que Ahora Adiós Hola Bueno Tengo que hacer Tengo aquí la palanca Joder Qué suerte Tengo hija Muy triste Casi me he comido De la ver Y mirad De la ver Pero y todo Está rico Está rico Bueno Venga Vamos otra vez Escúchame Ahora Escóndete bien No vuelvas No vuelvas No vuelvas Está arriba No es prueba Está arriba A mí nadie me dice Lo que tengo que hacer Por eso Agáchate Y vuélvete a agachar Que los Pero primero tendría que Ver donde está ¿No? Bueno Es que creo que está ahí Sí Cuando la ves moverse O sea que No quédate No hay Ahí no Ahí no Ahí te va a ver Ahí te va a ver ¿Segura? Segurísima ¿De si te agachas? Pues es lo que pretendías ¿Eh? Que problema son los putos mosquitos Eso Hace paté Hace paté Cuesta todo el rato Ahí va a tener que aprovechar Cuando ella se vaya para allá Entonces cruce Me han quitado casi toda la vida Con la tontuna Los mosquitos ¿Sabes? Cuando vuelva Y se vaya para allá Va a tener que aprovechar Una corrientilla Sí Tiene linda Pero va a salir Que se oye Mira lo que te digo Te van a dar por culo Vienta Ahí yo me voy ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Era por aquí? Ninguna Me cago en la puta Tacho Tacho Un fallo técnico No, no, no Va Quema los primeros Quema el nido No, el nido El nido ¿Dónde está el nido todavía? Es que te digo Que el nido vuelve a aparecer Tú dices que no Pero vuelve a aparecer ¿Pero por qué no está bien quemado? Escúrate ¿Qué digo que te va a pillar la tía? No La tía ahora mismo La La forma que corre la tía No es como el padre El padre es que le incansando Joder Me están tocando La Toma Tacho Y sellado Y sellado Que yo no he llamado ¿Ves como sale otra vez el nido? Que está otra vez ahí Ah, debe estar la mierda Mira, munición de lanzallames Y una moneda A ver, esto lo voy a combinar con... Con esto Y ya está Y lleva otra moneda ¡Qué bien! Junto al bate ¿Ves como los bates son buenos? Son patéticos A ver, espérate, espérate Mapa Llave de cuervo ¿Dónde? Escúchame, yo sé Yo sé ¡Ay! ¡Que se ha metido! Coge Sigue todo recto El comedor O sea, pasas por esa puerta Donde pone comedor Por la otra puerta que hay enfrente Todo recto Todo recto Vale Y luego llegas Ahí a la entrada Cruzas luego No es en la sala esa grande Donde... Hazme caso Bueno, yo voy corriendo ¿Ves como vuelvo a salir? Es que no me crees ¿Y por qué el de la agujero no ha salido? Ahí, viste por esa puerta Ahí se puede abrir Vale Ahora por la derecha Muy bien Ahora sigue por ahí Ahora sigue recto 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 Por aquí es donde yo decía En la esta grande ¿Dónde está el patética? ¡Dio, qué asunto! ¡Dio, qué asunto! ¡Quiero ver su tabilla! ¡Dio! Yo creo que... La pichilla no me va a ver Sí, he chillado la pichilla ¡Ni, ¿qué es esto? ¡Dio, Dios mío! Te va a echar algo ¡Creo que no vas! ¡Por ver, Dios mío! ¡Por ver, Dios mío! ¡Que � allí arriba, Dios mío! ¡Y te dispara! ¡No lo haces! Voy a intentar dar al alfarolillo o algo ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero mátalas! ¡Mátalas! ¡Pero si no le... ¡No puedo moverme! ¿Pero eso qué es? ¡Milu! ¡Milu! ¡Hala! ¡Hala, ahí soy de regalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues me asustí, hija puta! ¡Hola, Jessica, estás asustada! ¡Hola, Jessica, estás asustada! ¡Pero me ha asustado por ti! ¡Sí, claro! ¡No da culpa mía! ¡Hombre! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Otro teléfono! ¡Y te has asustado! ¡Ja, ja! ¡Me asustó por tu grito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 No sé cómo crearlo. El brazo y la cabeza de un serie de... No puede ser de ser. ¿Cabeza? Creo que tengo algo parecido. ¿En serio? Del gran brazo de instrucción. ¿Hazla en la casa? No, aún. Aún me queda la segunda plata. Vale, vale. Búscalo. Ve a la caravana después. ¿Y se me voy ya? Deja de registrarlo todo tu piel antes de irse. Vale, aquí no hay nada. Vámonos. Voy a ir andando. De tu ansiedad. Vale, no tiene nada. Vale. 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 Estaba pensando otra cosa ¿Te refería a esa o no? No Hay otra Eso de que se meten en unas cuevas Te parecen un monstruo así feo Ah, va, sí, también se parecen ¿Qué es esto? Fotos misterios La peli está unida a los batteries Pues tendrás que entrar por algún plan De For Life Bueno, yo voy a ver lo que hay por aquí Madre mía Seguro que es al sitio que no tengo que venir Vengo directa Mira, hay muchas... Uff Mira, hay muchas, muchas... Uff, y no puedo coger nada Dios mío Madre del amor hermoso Pam ¿Esto qué es? ¿Y yo para qué quiero la foto? A ver Las fotos del bate ¿Dónde es este bate? Pone escondido algo muy no sé qué aquí A ver si lo encuentras Muy interesante Pero yo no sé dónde es ese Buah Hombre Si me... Uy, uy, uy Uy Que está... Que viene andando Parece que viene algo andando Se me ha asegurado algo por ahí Se me ha asegurado algo por ahí La verdad es que si me encontraron un baú Ahora mismo me vendría muy bien Uy... Se está cerrando por el monstruo mato Y por ahí... Ah, por ahí es donde... Donde está llevada la caravana Que sí, sí Esas son las rejas esas que no Ah, mira qué guay Ah, pues voy al baú Claro Puta madre Y bueno, porque no te deje entrar De hecho, no sé si deja una pistola Sí, porque yo lo voy a admirar a usar Y yo no sé que creo que... Las monedas puedes usarlas para coger los otros Los de recargar más rápido Más rápido Mira, este es el bate ¿Eh? ¿Eh? ¿Has visto? Este ya está Vale, que la pistola cae ahí, que es una mano Como es que esto es lo que me ha cogido, ¿no? Ah, entonces sí Vale Bueno Ya Lo vamos a dejar aquí Ya que vamos a encontrar una máquina para grabar Una máquina, una grabadora Porque ya vamos El estrés Pero viendo como están las cosas Creo que va a pasar como en el otro Bueno Empezar la partida y salir La asquerosa Sí, porque el vicio ese que apareció Eso Va a tener que... Y necesita el candelabro No, el candelabro no Sí, el candí ese El farolillo El farolillo ese Para abrir la puerta O sea que... O sea que... Yo creo que lo siguiente va a ser también lucha contra alguien Qué guay Aquí vamos de bicho en bicho Qué emoción Con la pastilla debajo de la lengua Bueno pues... Seguimos en el próximo vídeo No 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 No